Tras la ola de violencia que se vivió durante el periodo más crítico en la comarca lagunera que inició en el 2013, el CEMEFO de la Vicefiscalía de la Laguna de Durango tuvo que adecuarse a las necesidades que se presentaron en aquel entonces por los homicidios relacionados con el crimen organizado. Es un tema que se dominó en público que en los tiempos en que estuvo la situación complicada aquí en la entidad en la región lagunera, el cúmulo de trabajo por los cuerpos que se llegaron a recibir en el área del servicio médico fue bastante fuerte. No solo influyó, sino que también ayudó mucho esa ampliación que se hizo para poder evitar dar un trato digno al manejo de los cuerpos. La operación del CEMEFO fue en el 2011, el cual se construyó con una inversión de 20 millones de pesos del entonces programa denominado Fortasec. Por lo que el área médico forense cuenta con cuatro planchas para necropsias y refrigeradores con una capacidad de 10 gavetas. En el edificio también opera el área de servicios periciales. Son 26 peritos incluyendo al subdirector que se encuentran distribuidos en diferentes áreas. El servicio médico forense, tenemos un área de psicología forense, tenemos dactiloscopía, grafoscopía, hay agentes de peritos de campo, hechos de tránsito terrestre, incendios y explosivos, balística. Pues prácticamente cubrimos la mayoría de las ramas o cuando menos las más recurrentes en el trabajo de la investigación. Tenemos también departamento de química. Rocha Romo reconoció que solo les falta un laboratorio de genética que en los últimos años se ha requerido ante la solicitud de los grupos de búsqueda para identificar a sus desaparecidos. Sin embargo, señaló que en esos casos se han enviado las muestras de ADN al laboratorio de Durango Capital para las identificaciones correspondientes. Griselda Anguiano, Meganoticias.